son las 247 am del jueves 6 de febrero es el cumpleaños de mi hijo entonces felicidades en el zoom es del del 85 entonces ya cumple hoy 20 35 años 35 ya sé creo que hace 5 años estaba encerrado ahí en el ajusco entonces cuidado con esas porquerías de esos centros de perversión creo que hay peores dicen pero tú no haces una porquería y bueno hasta la vista ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!